La última, usted como tucumana del interior que recorre mucho las rutas, hoy es un día en el que Tucumán amaneció con la noticia de la muerte del intendente de la cocha en un accidente que es ruta 38, rastra cañera. ¿Usted qué nos puede decir? Que va y viene permanentemente, que está recorriendo las rutas. Bueno, esa es mi petición que vengo haciendo desde el año pasado. Le vengo pidiendo a la legislatura, tengo más de 10 proyectos presentados donde le solicito que garanticemos la transitabilidad, permanentemente garantizar la transitabilidad, colocar señalización horizontal, vertical. Hay sectores que necesitamos poner sobre todas las rutas provinciales que son nuestra jurisdicción como provincia y como legislatura. Y el Poder Ejecutivo yo creo que estoy viendo de parte del gobernador siento interés y que va a poner un presupuesto, ahora anunció hace poco que va a poner cierto presupuesto en obras públicas destinado a lo que es la seguridad vial. Pero bueno, o sea, la inseguridad vial en esta provincia se cobra muchas muertes, lamentablemente. Muchos hablamos de la desnutrición, de los niños desnutridos, pero bueno, todavía gracias a Dios no tenemos muertes por desnutrición. Nos cuesta a los tucumanos, pero yo siempre digo que Tucumán es una tierra sagrada. Donde comen 4 comen 8 y donde comen 8 comen 12. Pero no vemos muertes por desnutridos, vemos muertes violentas en la vía pública, en las rutas provinciales y nacionales de esta provincia. Yo creo que ahí es donde está la pérdida más grande de los tucumanos, donde nos tenemos que poner todos a trabajar de manera urgente. Es una emergencia, estamos en emergencia en seguridad vial provincial y necesitamos aumentar los recursos. Hay que aumentar recursos, aumentar controles, garantizar la transitabilidad de nuestras rutas. Yo presenté un proyecto, con Cano también hemos presentado un proyecto, el mío específicamente, que le pide al Ejecutivo que garanticemos esto, que aumentemos el presupuesto en la ruta. Y bueno, para aumentar la seguridad vial. Yo creo que esa es la idea, los controles, los controles son fundamentales. Y también educar, porque obviamente también necesitas poner un presupuesto en la educación, porque estos programas de concientización tienen un alto costo. Cuando vos lo querés hacer de manera serio y tienen indicadores, realmente tenés que hacer en territorio y tenés que dar una promoción de la educación en todas partes. Hay otras provincias que de repente vos estás parado en un semáforo y ya te sale una propaganda, un visual. Y después te entras a una ruta nacional provincial y tenés varios controles. Y sabés que en determinadas provincias vas a ir con todo en orden. Sí, que hay provincias que uno sabe que va por Córdoba, por ejemplo, y no se puede pasar de tanta velocidad, hay radares por todos lados. Y me incluyo. ¿Y cuántas veces me tiento para hablar por teléfono cuando uno va manejando? Que no ponés el manos libre. Bueno, habrá que ponernos multas. Somos hijos del rigor muchas veces. Muchas veces somos hijos del rigor. Yo creo que hay que aumentar la educación, que es una plataforma enorme. Hay que aumentar los presupuestos en educación, hay que aumentar los controles, pero a la vez garantizar la transitabilidad en las rutas provinciales. Gracias, legisladora. Gracias a usted por su tiempo. Bueno, muy bien. Dejamos la política por un momento y vamos a hablar de deportes con Leonoli y Dani Correa.